Hola, soy Olivia Brendes del Payer Jacky y le hago una invitación a todas estas chicas venezolanas que vengan a practicar en un video sobre el Payer Jacky en Isla de Margarita. Es un deporte que nos llena de adrenalina, nos pone en contacto con la naturaleza. Y bueno, es lo máximo. Desde aquí les mando un saludo a todos estos fanáticos y a meridiano.com.be